Saludos damas y caballeros, estamos aquí en el episodio 2 de Moon and Blade Warband. Lo habíamos dejado aquí y sí, hace mucho tiempo que empecé esta serie, bueno voy a retomarla. Y bueno, nos habíamos quedado en Sarkoth, esperando, para ir ahora aquí, que es la guardia de los bandidos, así que vamos para allá. Siempre atento al caballo, he matado dos grupos de bandidos, creo, antes de... Vamos primero aquí un momento, he matado con un par de grupos de bandidos, he conseguido oro, he vendido cosas, y de esa manera me siento bastante más seguro ahora al ir a por la variedad de los bandidos. Tengo más cosas, tengo armadura, que no tenía antes casi ninguna. Hombre, aquí podríamos... podríamos cogerlos, eh. Vamos a cogerlos primero, vamos a hacer una pequeña lucha. Vamos a hacer una pequeña lucha contra ellos. Como veis tengo un Mii, pero mejor que nada. Vamos a hacer una pequeña lucha contra ellos, no voy a bajar el caballo. Tío, queda de en medio, tío. Aja. Vamos a pegar. Perfecto, bien. Muy bien. Pues eso. Estoy haciendo un par de cosas, sin importancia. Vendí... Mii. Un par de cositas también. Me voy a hacer todo esto por ahora. Porque esto fue lo que vendí, así que... Me subieron 200 de nales, tampoco fue mucho, así que... Bueno, y ahora sí, dejámonos, corriendo a la guarida de los bandidos. Y antes de ir a la guarida de los bandidos, voy a entrar en Fedarichen, a ver si alguien quiere reclutar. Sí, señor. Cinco reclutas, perfectísimo. En serio, perfectísimo. Voy a ponerme un arquero y dos soldados a pie. Y ahora sí, vamos allí. Vamos. Tenemos que tener cuidado, porque solo tenemos esta oportunidad para hacernos con la guarida de los bandidos. Esta suele ser fácil, pero a medida que avancemos en el juego, las guaridas de los bandidos suelen ir haciéndose más difícil. Entonces ya... Aquí no ha pasado nada de nada. Allá al fondo creo que hay uno, ¿verdad? No, no lo vi. No, no, soldados. A por ellos, cargad. Como veis, ahí estoy yo. Corriendo a un galgo. Ahí sí te di. Y te voy a dar de nuevo. No. ¿En serio? Y ahora... ¡Uy! ¡Dios! Menos mal que están mis tropas. Bien, ganamos. Entonces, un chaval debería venir... Ah, míralo, ahí está. Ese es el hermanito del mercader. Genial. Pues, ala. Misión terminada. Y, por supuesto, nos llevamos... Todo lo que podamos. Para venderlo. Vale, ya se acabó. No tengo más espacio. Y nada. A retornar a Sargoth. Siempre atento al caballo, por cierto. Ahora mismo prefiero más los espadachines. Porque no tengo intención de ir contra ningún ejército bien formado. Ni nada de eso. Como ya dije... El objetivo es capturar un castillo. Desde... Voy a ir por aquí, que no me molan los bosques. Ahí todo el castillo. Y dije, el objetivo principal es capturar un castillo. Cualquier castillo. Da igual. ¿Ves? Los deserters, por ejemplo. Hombre, son arqueros. Claro, por ejemplo, esto. Como que no. Por ahora no nos vamos a enfrentar. De hecho, prefiero tener a los nórdicos aliados, sinceramente. Más que enfrentarme a ellos. No creo que sea un castillo nórdico el que voy a conquistar. Así que, lo primero es al mercado. Voy a vender muchísimo. O sea... Tiene 425 de nada. Pues... Me van a dar bastante. Aquí... No es que den mucho dinero en general. Pero... Oye, más vale esto que nada. Y ahora... Vamos a hablar con el comerciante. Aquí está en la taberna. ¿Podré capturarlos? No. ¿Qué va? No, no, no. Muy caro. Mercader de Sargoza. Aquí. Bien. Más 200 donares. Perfecto. Claro. ¿Por qué no? Sí. Vamos a... Venga. A todo. Y así ya terminamos todo lo que es el... La misión del mercader. Y vamos allá. Sí. Ya. Saca el escudo. Ya se lo queda este, creo. No, y ese. Bien. Lo hemos conseguido. No, el mercader. No. No. ¿Por qué? No, no. Aún queda. Queda uno por ahí. O dos. Ahora sí. Ahora creo que sí. Pues nada. Hemos tenido... A ver. No siento nada. Perfecto. Que los cielos nos concedan la victoria. Nada. Que toca. Me voy a aprender a tener el nombre de Jim. Por favor. Muy bien. Pues ahora tenemos que ir a la taberna. Y ahora nos dice... Que Calradia es un país injusto. Y que tenemos que lavarnos nuestra propia fortuna. Esas cosas, ¿no? No tengo nada más para vender, ¿verdad? ¿Continero tengo? 891. Eso es bien. Yo. Vale muy caro, tío. Hombre, el gorro. Más 20, más 4. 120 denares. Más 12. Es que... Esta más 22 sería. Pero es 594 denares. Buf. 23, 642. ¿Valdrá la pena? No sé. No sé qué decirte. No sé qué decirte. Vamos a ponernos esto. 7,5 más. Tenemos que pagar bastante, pero aún... A ver si hay pan. Vamos a comprar... Dos panes. Para que nuestras tropas estén contentas. Y... Pues no, vamos a buscar un... Otro grupo de... Saqueadores, asaltantes o... Vale. O lo que sea. Y... Bueno. Después de encontrarlo... Uy, sí, soy de noche. Vale, hombre. Y... Después de encontrarlo y... Conseguir sus... Bienes. Hombre, siempre... No, no. Iba así. Siempre podemos asaltar una caravana. Pero no me viene bien ahora mismo tener enemigos. Así que... Hombre, siempre podemos hablar con este. A ver si tiene alguna misión para nosotros. Sí, vamos a ir. Venga. Tenemos una misión... Que está en Haen. Nuestra el mapa. Vale. No está muy lejos. Pues nada. Vamos hacia allí. Hacemos esta misión y lo dejaremos por aquí, entonces. Vamos, caballito. No me gusta cuando tiene que pasar por los bosques, porque no veo. Siempre tengo que estar atento a... Siempre puedo hacer que vaya más rápido, ¿cierto? Se me había olvidado. Que era con el... Uf, qué susto. Que era con el control y el espacio, sí. Pues... Por ahora vamos a dejar a los looters. Y vamos a... O sea, a los sacadores. ¿Verdad? Lo estoy teniendo en inglés. Bien, da igual. ¡Eh, eh, eh! Es por aquí. Vamos a capturar a... Esto. Y ahora vamos a buscarlo. Y a darle su merecido. Tenemos que encontrar... A un hombre... Aquí. Pues nada. Vamos a preguntarle a ver si alguien lo ha visto. Este mismo. Vale. Es que realmente dice que tenemos un vistazo a alrededor, ¿no? ¿Será este? Hombre nervioso. Fijo que este. Escudo. Eso es verdad, ¿eh? Sin embargo... ¡Eh! ¡Te relajas! ¡Otia! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! Que cerca estuvo eso, ¿eh? Pues nada. Vamos a intentar volver al castillo. Entregar la misión. Y... ¿Dónde era el castillo? ¿Dónde era el castillo? Aquí. Era el castillo. Aquí. Volvemos al castillo. Entreguemos la misión. Y ahora sí que sí. Lo dejamos por aquí. ¡Eh! ¡Ah! Joder. Quería ir a ayudarle y así poder ganar un poco de amistad con él. Pero bueno. No ha podido ser. No importa. No pasa nada. ¿Puedo acelerar el tiempo? Un poco. Porque si no... Aquí estamos. Vamos a hablar con él. Por supuesto que acepto el dinero. Lo siento, pero... No. Por ahora no. Disculpadme, pero debo partir. Y seguramente... Bueno. Dejad que... ¿Ves? Sabía que había subido algo. No he acordado. Hay que... El daño cuerpo a cuerpo es un 8%. Vale. Y de una mano. Que es lo que estoy usando. Así que... Hecho. Y el grupo. Vamos a mejorar. No. No hay nada que mejorar. Pues... Nada. En este episodio del Mount & Blade Warband. Hemos asaltado la variedad de los bandidos. Hemos liberado a la capital de los nórdicos. Sargoth. De un capitán corrupto. Y además hemos hecho una misión para un Hull. Así que... Un Yal. Creo que ha sido un día productivo. Así que... Bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Y espero veros en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!